Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, morotón, columna, ver, en ese almacenón, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Sí, llegamos a diciembre, se termina el año Pensé que sí, la verdad, la verdad, pensé que era diciembre Sí, la verdad, vamos con verdades, un saludo a Anto, nuestra nueva amiga del bar de Friends Ah, sí, es el bar de Friends, tal cual, también decían la pelucería de Don Mateo, digamos todo Yo dije la pelucería de Don Mateo Porque cada vez que entra un sketch El nuevo, el nuevo, ¿qué se dice? Café, el nuevo café del barrio Sí, el nuevo emprendimiento de la radio Mientras que no sea polémica La nueva empresa de la radio Sí, la nueva empresa de la radio es un mostrador en la librería Déjame soñar Bueno, perfecto, hay un café especialidad hermoso en la librería de Futuro que pueden pasar Y recién a toda furia de bebé se le ocurrió, justo hoy, ir a probar el café Qué obvio Íbamos cayendo y la mente parecía un capítulo de Friends Total El chiquito se pidió su granola, yo le doy 10 puntos a la granola, 10 puntos con pera, era ¿Cuánto le da chiquito? Pera, banana, granola, yogur Frutilla Manzana Bueno, deja de operar en 5 minutos, corriendo ¿Por qué todo el mundo piensa que va a llevar al baño? A mí no me lleva al baño la granola, ¿eh? De hecho, ahora me puedo tomar un mate Pero es medio un licuado Toma tomate, si tenés hueva No me lleva al baño la granola, ¿a mí? El helado, sí Chicos, eh Bueno, chicos, no Eh, no, eh Sí Bueno, bueno, bueno Sabor y fruta Disculpame A mí no, vos sabés Pero no me parece que sea por acá la conversación que debemos tener en un medio Para empezar, después sí, nos vamos por a todos lados Puede ser también nuestro Tiny Desk, ¿no? Nuestro Tiny, no ¿Qué es Tiny Desk? ¿Qué es Tiny Desk? ¿Qué es el concepto Tiny Desk? Mini Desk Los conciertos que hacen como acústicos en una librería Son muy famosos Van todos tipo artistas de primera talla A hacer una cosa íntima Yo fui para Pari P Books a hacer una cosa Para Pari P Books Malo la tiró Yo dije, vamos a transmitir desde el bar Porque es al lado Está también al lado Claro Pero me encantó eso de las... Yo estoy más para la peluquería dos manteos ¿Y por qué más nacan pop? ¿Qué pasa acá? Ja, ja, risa Además teníamos una folofren o amiga o alguien que estaba sentada ahí Anto No, la que estaba sentada en... Anto Le pregunté a ese nombre, le mandamos un beso que estaba muriendo de risa Porque decía, esto es el programa en vivo, no lo puedo creer Íbamos entrando, da una y se descostillaba Claro Así que lo que siempre decíamos También nos recordamos con Dani que Bimbo quería hacer una fonda La fonda le mandamos un video Acá en la radio Así que finalmente sucedió la fonda que quería Bimbo Le mandamos las pruebas de que sus sueños se cerrarían El café rico A mí me encanta El café muy rico y muy rico también Este budinazo Yo compré un budinazo de corno Y es realmente fabuloso, es lo que se precisaba Dani, el look que tenés hoy, disculpá Acá lo que tengo Es lo que a mí me gustaría Para siempre Para siempre ¿En serio? Abandonar el fluo Once and for all Esto está bien, esto está bien Se sube el chiqui también La hemos piropeado mucho Basta fluo, basta Y ahora es Para los shows Intelectual de cualquier época De New York De New York, exactamente Escriptorio de New York parece Sí, es un poco anijol Un poco, sí Es por acá, Dani Vas a soltar las flores Las flores de colores, las soltamos, las dejamos Sí ¿Qué más soltamos? La cartera fluo con manguita fluo La odia, la odia La chica la odia La odia, la cartera chica Es una cartera espectacular de mi amiga La diseñadora Flor de la Guardia Bueno, la vi Con la Flor un gustazo Le mando un beso muy grande a Flor Gracias por acompañarnos No, no, es espectacular Se vienen cositas con Flor, no digas Las uñas también están raras Porque no pegan con el No, eso está bien Porque es una mina que está para más Que no se ocupa solo de Medio mamá que trabaja las uñas Sí, sí, sí Que despintadas es Despintadas, pero sí, para mí Mal, mal O sea, cuando queda Le cuento a la oyentada Que porque esto no es un streaming Esto es radio Claro Es cuando queda Un mini dejo de esmalte En el centro de la uña A mí me gusta Allí las malvinas quedan A mí me gusta Las cintas malvinas Lo que no me gustaba Es lo que se hacían antes No, un saludo a Marita Jara Mi Dermatóloga Sí Tu esteticista Mi esteticista en todos los sentidos Se fue a vivir a México Y esa fue la única razón Por la que paré La adicción con las uñas Si no hubiese seguido Yo le mando un beso muy grande Así el de chamacas Solo paré porque me mudé A Villa del Parque Bueno Bueno, ¿qué pasa? No podemos contar Las otras cosas de las uñas ¿Era paternal? No se sabe dónde vive Es en el límite Para mí Villa del Parque Va a quedar más top Sí No, porque Villa del Parque A mí me da muy lejos De hecho, cuando me mudé Dije, no voy a decir nunca Villa del Parque Porque para mí Era el sinónimo de lo lejos Voy a decir paternal Pero bueno, la verdad Es que salió el límite Uy, qué difícil Sí Che, bienvenidos y bienvenidas Esto es Furia Bebé Sí Esto es un programa que existe Hace no Hace 14 años Y lo hacemos con el corazón ¿Por qué siempre hay como una dificultad En relación al tiempo que hace? Pregunta Sí Acá al equipo Si por ejemplo Uno se muda ¿Se puede hacer por Zoom La presencia o ya no? Ah, porque Lucas se quiere ir del país Sí Contá Yo me quiero ir de Buenos Aires Ah, de Buenos Aires Pero tuve la visión recién en la línea B Que fue un trastorno No es lindo vivir acá No No está bien No, y fue Te hablaban Había alguien mirando TikTok Con voz alta Fuerte, con volumen fuerte Sí Ah, muy difícil ¿Qué? Era chusa Era chusa Pero déjalo terminar al TikTok al menos Aunque sí Ya, lo disfrutamos Pero La gente está así, así, así Y dos chicas al lado diciendo Yo no doy más No, no, no Recién hablaban, no sé Con Priscila Que no, no, no No puedo dormir No hay nadie que esté bien No Y yo dije, bueno Capaz que la solución Es no estar hasta ahora en el Subtebé Si no, no, no Si no, no, no No, no No, no ¿A dónde te irías en tus sueños? Santa Clara del Mar Ah, la Loma del Cachillo Sí, sí, sí Bien Que para ir a un lugar Pueda ir caminando Y no me rompa las bolas Ningún auto Mota Concepción del Uruguay Si Luzas se va Yo me voy también ¿Qué? ¿Qué es este hijo? ¿Por qué le hagan esta virtud de irse? Sí No, no, no Si se va Se va del programa también, chiqui No es que va a hacer un Zoom por él Pero él dijo justamente para no Está preguntando Está preguntando si se puede Estoy viendo la posibilidad Yo mire a La Plata, por ejemplo A La Plata Me voy a ir muy cerca ¿Qué me la pasarías, chiqui, vos en La Plata? Está toda inundada La Plata No, no es un lugar Levanta la mano ¿Quién no se le inundó la casa? Levanta la mano ¿Quién no tiene goteras? Ine no tiene ¿Qué hija de puta? No, yo tengo amigas con derpo De departamento que tienen filtraciones por distintos lugares Ah, sí, problema con vecinos Todos mis percheros empapados, chicas Listo ¿A dónde quiere vivir, Lucas? No, no, no Santa Clara del Mar Qué frío Es hermoso Pero en invierno Sí, la cosa es libreta Pero pasa que estos días Es como que no se entiende bien Como todo el mundo está mal No, bueno Porque a mí se me filtra no sé qué cosa Ay, no, pero yo no puedo dormir Ay, pero a mí me pica la pierna Debo ser yo Que estoy mayor Que no veo el mundo Porque estoy internada acá con el bebé Debo ser yo, debo ser yo Y después Todas las personas con las que hablo Están sin noción de futuro Sí, claro Gobierno a la derecha No hay nada No future Nunca Yo nunca vi tanta desesperanza Tan, digamos Generalizada Generalizada Y después la gente que está bien Son hijos de puta Son hijos de puta Vos están locos para mí Sí, porque no les importa el otro Hay un par de amigas mías ¿Cómo andás? Varo, varo No Raro No ¿Qué está pasando? No, no, no Ay, ¿por qué esa cara? Ay, yo Mirá mi Instagram No sé, algo Mirá la tele Mirá la tele No, no, mirá la tele No, mirá la tele Che, despidieron a 30 personas más de América Está todo mal ahí Sí Todo mal Bueno, hay que Se tienen que mudar todos a net Ay, por favor A net TV Sí, que salve la tele Hola, la gente de net TV Yo no sé si son De dónde viene el dinero Si es lavado Si es Bueno, no sé La guita siempre es narco Cuando no sabés de dónde viene el narco No, a veces Pero no estamos hablando de ese canal Solo estamos diciendo En general Una cosa en general De los No sé Igual los narcos Yo soy de Santa Clara del Mar ¡Vuelo, contato! ¡Contato! Tengo una amiga, listo La chica, bien arriba Deberían trabajar en ayuda del suicidio a todas No, no Realmente que no Quiero que nos cuente Los inviernos Que nos cuente un poco también de Clara del Mar Claro Ahí vive ahí Sí Sí Pasate un temita de los pistols Hoy que estamos para eso No future ¿Cómo escuchabas el pistol de morcosita? ¿Cómo escuchabas todo el tiempo eso? A mí me daban miedo Ay, yo amaba A mí me daban miedo los punks Chiqui, yo iba a la Sierra de Córdoba Y la gente está igual de amargada No se preocupen Ah, no vaya Es como cuando llevas la depresión al lugar donde estés Sí, eso es así Fue él Te sigue El que la llevó Claro ¿Sabés cómo se llama? Fuga geográfica eso ¿En serio? ¿Qué significa? Es como Que te llevas Como que estás muy triste Y vos decís Bueno, ¿sabés qué? Viajecito a Cuba Para renovar Y estás re depresión O triste o mal con la pareja O enojado Y dices, no Te sigue Voy a ir a otro lugar Te sigue Te sigue, obvio Eso yo siempre lo supe Eso siempre lo tuve muy claro Buenísimo Buenísimo No conozco a Cuba yo Bueno Chiqui, no podemos pagarte ¿Me quieres llevar? No, no Así no se puede hablar Chiqui, no es Ushuaia Igual te quiero No sé cómo estará ahora Pero en una época Te hago así porque no veo al chiqui En una época había todo tipo de planes Como había Ay, ahora para irte a Israel Si sos judío Para irte a Cuba A rosquear, a estudiar Si sos qué Si sos comunista Bueno Como nosotros Que al parecer somos comunistas Cuba, buen nombre de perro Cuba Si, bueno Estás realmente No dormido ¿Dormiste hoy? No, no dormí ¿Dormiste? Si, dormí Con una gotera en la cara No, no Por eso está así Bueno, viejas Vénganse todos a vivir acá a Uruguay Ya Las registramos Carís 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 Hoy es más caro acá Es más caro que Japón Lo vengo diciendo desde el año pasado Están con la calle Pou Igual sonríen por la calle Claro que sí ¡Dale, Marta! Porque ya no estamos yendo Mañana pasado Ya estamos yéndonos a Montevideo Porque el viernes A las 20 En Sala Camacuá Yo quiero amar Y que Realmente No puedo adelantar Ahí estamos No puedo adelantar lo que es looks Porque es realmente Otro level Otro level Y también En Uruguay No hay mosquitos No hay mosquitos No pasa nada No está Milei No está Milei Es como un terreno Bueno, está la calle Pou Pero es un tarado Igual No va a venir a yo No, parece que no viene No viene Ay, ojalá No compró la entrada Ojalá venga Muchos looks Muchas parejas Todo tipo de sorpresas Regalos De todo realmente Juegos Muy buenos juegos Hay una coreografía Sí No pongas grillos No pongas grillos Los juegos son muy buenos Che, los juegos son muy buenos Y la coreografía Te deja atónito Sí Y lo que es el macheo Uf Ya estuve mirando Lo que es un poco de formularios Está hot la gente La gente está con ganas Sí, la gente está con ganas Deberíamos meter la chaucha Y el viernes acá Hay un programa especial, eh El viernes acá Hay un programa Ay, qué lindo Se fue la mierda acá Ninguna de ustedes se armó ¿Vas a venderlo? No, voy a decir su sorpresa Es un programa especial Con invitada especial No voy a decir nada Yo creo que falta el viernes ¿Vos está bien? ¿Por qué, chiqui? ¿Es verdad esto? Puede ser, no sé Estoy viendo Depende de quién venga Depende de quién venga No, pero por favor ¿Vos te vas a quedar acá? La persona que... Y a ver, Pau Pristas ¿Es cantante? No ¿Es comediante? No Yo no conozco más nadie No, pará Que no sea comediante o cantante No ¿Tiene un comercio? Sí ¿Eh? ¿Tiene un comercio? ¿En serio? ¿Tiene un comercio? ¿Es Fede Vázquez? No Tiene muchos comercios Muchos El juego de Mengolini Exactamente El viernes Un tet a tet Con Mengolini Y Cacu Y Eguito Vallejo Que no se va a ir a ningún lado Querida Ah, está bueno, eh Así que Esténse atentos Yo no voy a hacer La voy a dejar hablando A Julia Que le encanta hacer radio Y que ella va a tirar fuerte O silencios Tipo Mane Fantino Eso hay que hacer Eso hay que hacer ¿Eh? ¿Nota? No vamos a hacer notas Donde todos El viernes sin cortinas El viernes sin cortinas Vamos a probar una dinámica Nueva Un nuevo programa Vamos a hacer como hacen los Como hacen los programas De los chabones Lo de la M Sí, sí Que hablan Claro, los del streaming Editoriales No, lo de la M Lo de la M me encanta Que luego derivó en En Siempre son chabones Hablando largo rato Eso es lo que vamos a hacer Digamos Yo voy a hacer una editorial Larga de 20 y media hora Mengo va a hacer otra Después vuelvo a hacer otra Parada Hacerla, parada Hacerla Que les da como más powerful Y gritando Eso va a ser 40 minutos 40 minutos Domingo Yo vuelvo a hacer una Y después ya termina ¿Y Kaku? Kaku va a estar también Leyendo mensajes Como una buena putita Que es Sí, sí Así que chicos Como una locutora Que venga de hawaiana Sí, sí Que venga desnuda Kaku No, eso se puede Me parece que es abuso Danila Sí Hay que hacer algo también Por el rol que va a cumplir Kaku Porque las locutoras Siempre las dejan Contestando mensajes Bueno, llegaron muchos mensajes Al 40 Y tienen ganas de opinar Las locutoras No, lo siento Pero no va a poder ser No Che, quiero hacer una aclaración ¿Ah, sé? ¿Qué pasó? De último momento Me escribe mi primo del Bolsón Escuchame La gente dice que voteamos a mi ley Por una sección que haces vos en la radio Que no sé qué cosa Por carta a los primos ¿Pero Agus Pichat? No Mi primo del Bolsón Porque Agus Pichat no votó a mi ley Agus ¿Qué? ¿Lo tocaste? ¿Qué pasa? Yo lo conozco ¿Qué pasa? ¿Pero qué dijimos? Le hice una de nuestras hace años No, carta a los primos Ah, porque es tu primo Porque es mi primo Y le quiero decir que todas mis primos de Bolsón Son gente bárbara que no votaron a mi ley Carta a los primos es por mis primos de derecha Le dije que son los primos de Danila No son los míos Pero bueno, era lo mismo Así que un saludo muy grande A Marianita Que ya tiene 25.000 años Pero para mí es chiquita A Santi y a Miguel ¿Nacieron en el Bolsón? Nacieron en el Bolsón ¿Puedes creer? ¿Nunca se quisieron ir? Sí, fueron, vinieron, van, vienen Santi, el que es Pareciera La verdad, Santi Sos un genio de las criptomonedas Y la verdad que pareciera que votaste a mi ley Porque todo lo que es criptomonedas Es de votar a mi ley Pero no Es prácticamente comunista ¿Qué se gana? Se gana, listo Comunista de mierda Le dijeron comunista, Santi No No digan más nada No, es un bocho de las cosas de las computadoras Oh, qué bien Es el que nos dio el Todo lo de las computadoras Ay, yo te puedo creer Sí, inventó un cajero de criptomonedas Que lo metió en Noruega No sé, mirá Es el que nos dio el aparatito Bien, nos salvó la vida hace chico Estuvimos 8 años en persona Tratando de que la computadora Y el proyector de los distintos teatros Alrededor del mundo Funcionaran y no funcionaba Hasta que llegó mi primo y dijo ¡Mujeres! Son boludas Tómenes Me compré otro Porque sí, ya tenía uno Me compré otro Para por si desaparecen en la vida Para llevar a Uruguay No A qué trasto Así que bueno Nada, que mis primos Son gente del Chicos Quiero limpiar el nombre de mis primos Qué gracia Igual hay como una cosa O sea, están mis primos hechas Pero también todos Todos tenemos un primo Como una cosa genérica Son los de San Isidro Me dijo él Dale Acá me detengo Muchos primos en San Isidro Que son directamente Él quería personalizar Pero qué lindas casas Pero qué lindas casas Ahí me soporto todo En los comentarios Mientras me den un budín En esa casa Y bueno, ya está Lo dijiste Sí, sí, sí Lo dijo La verdad Me vendí por un budín Está bien Muy poco Muy poco Muy poco ¿Sabés por dónde tenías que ir? A lo de A Córdoba A nuestra amiga ¿A qué? Las mostras Las mostras Brujas No, pero yo digo eso Me pasa mucho Bueno, no voy a espoilear La de Finde Pero me pasa Estoy dos días Digo, ay, che Qué buena la naturaleza A veces yo Y al quinto día No hay un sub Te me quiero cortar la cabeza Bueno, entonces ¿Llegaste acá llorando por el sub? Sí, sí A mí me pasó lo mismo Me pasa lo mismo Por eso me encanta Villa Cré Claro, pero bueno No sé Yo intenté vivir en Montevideo Y un domingo Dije Chicos Dije No, no, no Me tengo que ir Justo el domingo Es difícil en cualquier parte del mundo Sí, sí, sí Claro Y ahí tenés un montón de cosas Te vas al rodo Te vas a Punta Carreta Te vas a andar por la... No, pero lo que me pasaba Era que yo estaba triste Bueno, tenía una pareja Lo voy a decir Tenía una pareja allá Y no tenía mi red allá Hasta que después la pude formar Viste, uno cuando está triste No hay ciudad que no salve Sí ¿Cómo se llama el síndrome ese? Fuga geográfica Qué linda No, va, no La pasás medio mal No, pero el concepto es lindo Sí Sí, fue geográfica Tercer día consecutivo A hablar de Coppola, ¿eh? Me la puse a ver Me la puse a ver Me la puse a ver Un día hablamos de Coppola Hablamos de Coppola un poquito Un poquito ¿Ya la terminaron? No, yo vi dos capítulos Es buena Y la verdad que me enganché ¿Viste? Sí Pero te quiero decir una cosa Me reí mucho en el final del capítulo 2 No me acuerdo del capítulo 2 Amigos Sí Que... Saltan Que saltan Hasta ahí vi Hasta ahí vi Ah, ahí me reí mucho Salta la empleada doméstica de Coppola Saltan porque se van a Italia Y ponen un tema de Tinelli Ah, sí, sí, es muy bien Esto fue gracioso Es muy bien Gracias eso A mí no me gusta cuando Se zarpan en referencias La de... No me causan la más mínima gracia ¿Qué es eso? La de... Risky Business ¿Sabés cuál te digo? Sí Esa no me apareció Ya está, chicos Ya está ¿Te gusta? La viste, la viste Como que en algún momento Hay una decisión en no poner a Maradona Y acá había un posicionamiento que era Parece que no estaba en los derechos Lo sostengo, lo sigo... Lo sostengo, eh Igual mirá que aparecen en Footage Aparecen Footage Sí Pero no sé, yo no lo necesito, eh No, yo tampoco A mí me encanta que no esté A mí también Porque es novedoso Está todo el tiempo Está todo el tiempo porque él no hace otra cosa que pensar en Maradona Y es lo que sostiene Porque parece la serie, su vida y todo Sí ¿No? Es interesante eso Y Yuyito, ¿qué les pareció? Divina Yuyito Me encantó, me encantó Mónica Antonopoulos Están en esa escena Que supuestamente es en Nápoles Están en... ¿Se dieron cuenta que el restaurante es? El Vice ¿En serio? Sí Y después la escena de la Ferrari Me parece que es en el AK A mí lo que más me gusta es reconocer lugares de la ocasión Es lo único que estoy viendo En el hotel donde estaba Milei Como se llama Libertador Sí Era ahí Punta del Este Sí El desfile de Jordano es ahí El desfile de Jordano ¿Pero hay algunas tomas en Nápoles? Solo dos Sí, sí Solo tres Él andando en moto y en un balcón ¡Oh! Ah Ah Juan, pero ese balcón se usa bastante Me gustó, me reí Pero a veces se zarpan con los chistes Y no es necesario hacer chistecitos adentro del chiste ¿Se entiende lo que digo? Claro, ya es todo medio un chiste Claro, entonces si se hacen Una referencia es graciosa Pero cuando ya hacen La de Lori Anderson La de Anderson La de Ricky Ya está tipo, bueno Si es gracioso es lo que está pasando ¿Tiene un buen acto? ¿Te gusta a mi? ¿Les parece? Muy bien Estoy viendo a ver cuando contás el final Sí, sí, ya sé que estás viendo Para patearme por abajo de la mesa De hecho yo no sabía que él había tenido un hijo con Yuyito ¿Qué? O sea Es más Yo me olvidé Sí, sí Es verdad Yo me olvidé Como no tuvo mucha trascendencia Yo me acuerdo mucho de la fiesta de 15 De Barbarita Sí Barbarita Me reacuerdo Me reacuerdo decir Qué lindo nombre Bárbara Coppola Ay, sí Sí, Bárbara Coppola Me encanta Me causó muchas gracias Minujime En la escena de Que le pide a Yuyito que aborte Ahí está muy bien actuado Muy bien Muy gracioso Me gustó esa escena No me gustó la que hizo de Susana A mí sí A mí sí A mí no Es una cantante Se llama María Campos Sí, sí A mí me gustó como la hizo A mí sí, eh Sí, había como unos soniditos Como unas Ponían las voces Así que de repente que era Sí, pero en un momento Era medio Fátima Flores Como imitando No, yo le doy 10 puntos Ay, bueno No, no, no Quiero imitar a Susana Yo 9 No, yo 8 Está para 10 Pero ¿saben por qué 8? Porque cuando entra bailando Eso Sí No hay amiga que no sepa O amiga marica Que no sepa Que se suben los hombros Y se abren las manitos Claro Y entró bailando como No como Susana Así que mi punto Se lo sacaste por eso nomás Ay, no me acuerdo Se sacó dos puntos Porque entró bailando No como Susana Claro La hizo mejor que la China Suárez En la de Ah, bueno Sí, sí A mí me gustó, eh Pero bueno El baile, el baile El baile El baile No hay marica que no se lo sé No, el de la China De la serie de Sandro Para el olvido Para el olvido Para el olvido Sí, no Qué disgusto El próximo show por favor Se puede llamar para el olvido Es hermoso O qué disgusto No, qué disgusto Qué lindo, no Tu show es No te permito Ay, no No te lo permito No te lo permito O también podemos usar Acá me detengo Acá me detengo Adriana Acá me detengo Me dice Adriana en un momento Porque es muy parecido Encima igual a la otra Adriana Que le dice Silvia Azul En lo de Mirta Adriana Sí Próximo show nuestro Acá me detengo Acá me detengo No sé, son todos buenos La verdad los títulos ¿Cuáles eran? Acá me detengo No te lo permito No te lo permito Y ¿Cómo recién? Ah, eran todos buenos Qué disgusto Mientras tanto Voy a seguir Denunciando Ahí está Cuando un actor O una actriz No le sale algo El director en un momento Dice Graba esta y chau ¿Por qué no le sale? Puede ser Porque para mí Esa Susana No estaba saliendo bien Y habrán hecho Veintimil tomas No sé A mí me gustó A mí me gustó Pasa que también Es muy difícil Es muy difícil imitar a alguien Es que para mí No ser Fátima Flor Y pero Susana Es muy Es Susana ¿Qué va a ser? A mí me llamó la atención Lo bien que lo hizo Mirá cómo son las subjetividades De las personas Porque justamente Para mí no la está imitando En joda Como hace Fátima Yo la veo en joda Porque cada tanto tira Ah, yo no Cada tanto tira un ¿Cómo se dice? Qué lindo Un ruidito de Susana Pero no es que está imitando No sé Yo para mí La gente diciendo No la vi Chicos, paren con esto Bueno Pero si querés imitar a Susana Ponés Una mina rubia Conductora Punto No le haces los shates Ah, un shate querés ver Pasa que Yo un shate quiero ver Pasa con estos personajes Que son tan conocidos Y yo quiero que Yo quiero que Minujim diga Guillermo Esteban Coppola Y que marque la S Claro Todo eso Es difícil Es difícil A todos el verdadero Guillermo Coppola Ayer lo vieron en LAM No Se armó un tole tole Con Marisa Bali ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá me detengo Acá me detengo Adriana Te lo juro ¿Qué te dice Adriana? Se armó un tole tole ¿Qué pasó? Ahora están todos los trapitos al sol de Coppola Agárrate Catalina Porque tiene más líos que este hombre Que no sé qué Pero él está re contento con la serie Se ve que le deben haber puesto un tortón patrio Y además porque hablan de él Y la verdad que es un chanta agradable ¿Qué más quiere Coppola? Que le hagan una serie de él Por favor En la serie que le dice la mujer que da aborte Uy, te cae bien el tipo O sea, que cómo no va a estar contento él Sí, sí, sí Pero es completamente encantador Eso es lo grave de las biopics Y sobre todo de las biopics de los oretes En este caso No sé cuán sorete es Coppola o qué sé yo Pero las biopics Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado porque generan eso Empatía con el protagonista sea quien sea El escalonete del ángel, ¿te acordás? La verdad yo con el ángel estaba desquiciada Sí, hubo un debate acá fuertísimo Hubo un debate fuertísimo Familiares que me dijeron ¿Qué pasa? ¿No te gustó la película? Y yo, no ¿Qué yo? Bueno, las piernas ¿Qué? No podía comer, no podía caminar Bueno, yo le di de comer Bueno, no tenía dos yesos Marisa No, cada pierna tenía una pierna Ella no se podía mover Si no me iba a decir a mí con la orgullosa Que Fernanda me iba a decir Limpiame Tráeme la chata No es agradable cuando uno es un sex symbol Aunque sea una amiga tuya Aunque comparta teatro con vos Aunque sea una compañera A mí no me gustaría que vengan a limpiarme O sea, estaba en una situación complicada Porque si no, es muy orgullosa Fernanda Marisa, tu versión, mi versión Es una realidad la mía No sé la tuya cuál es La mía es la que yo viví Estaba enojadísima Ya la cambiamos un poquito Fernanda te contó que se quedó sola Sí, eso me lo dijo ella Ayer dijiste que tenía cuatro yesos Ahora tenía uno Estamos cambiando un poquito las versiones Yo me acuerdo la situación Ella en yesos Pasaron veinte mil años Cópola Sí, dijiste cuatro yesos Y bueno, porque yo recuerdo a ella en yesada ¿Sí? ¿Qué querés que te diga? No, no Bueno, tenía una pierna La otra tendría una venda Pero tenía yesos No digas que no Vos porque me estás tratando directamente de loca No tengo Sí, porque tú en directa ya sé cómo es En directa más directa que en directa El regal Acá no sé a quién elegir Igual los dos son muy fabulosos Sí, sí, sí Es difícil ¿Pero qué es lo que pasó? La cosa es así Hubo un choque Una noche que salieron del Dorado No es menor el detalle Cópola con Fernanda Que la adoro Y le mando un beso grande Que siempre habló muy bien de él Que yo las veces que hablé con ella Hablaba muy bien de él Bien, salían ellos dos Y atrás, no sé Otro personaje también de la noche conocido Un abogado, no sé Pero algún conocido Uchi De la noche Era una carita En la revista Caras Viste que salen todos Salió Bueno, chocan Chocan por más o menos cerca Del pol De la cancha de polo Ahí del hipódromo Cópola se va a un hospital Porque él se lastimó mucho Le salía sangre en la cara Y Callejón se queda con los amigos El amigo estaría un poco nervioso No sabemos bien qué había pasado Estaba un poquito alterado No sabemos bien por qué Le pegó a la persona que les chocó O sea, el mundo le tolito Entonces Cópola Los llevaron rápido al hospital Esta es la versión ¿Eh? Sí Yo en el programa Sí Y a María Fernanda Yo te juro Estaba todavía No me había ido Yo hasta que no la había día Yo hasta que no la había día No me había Así que me perdí Por seguridad Por seguridad Pero la cosa es que Ahora hay una versión De Marisa Bali Que la reacontra abandonaron En el choque A María Fernanda Callejón La dejaron en un hospital Tipo dibujo animado Con dos yesos en los brazos Y en las piernas Ahí dice Cópola Pero no tenía cuatro Así Y desagradable el comentario De Marisa Yo estuve ahí Yo le limpié la cola Que no había necesidad De tanto detalle Claro ¿Tanas regas eran? Parece que sí Hay una foto divina Que me la quiero hacer Una remera allá Que están ellas Que son cuatro ¿Quiénes están? Pradón Zuler Bali Bali Y Callejón Hagan esa remera urgente Hermosa No, qué belleza Bueno, nada Entonces la pelea La dejaste sola La dejaste sola Y el otro dice No, estaba bien Yo sé que estaba bien Se quedó con mis amigos Mientras yo me iba al hospital No, la dejaste sola Le tuve que limpiar la caca Que no le limpiaste la caca Y mucho tiempo hablando De que se le había limpiado No el culo ¿Viste? Qué necesidad De los detalles Nadie estaba bien Pero si Opa, la igual estaba Justo en el hospital también Estaba en otro hospital Es muy probable Que en la confusion Sálvese quien pueda Y que cada uno disparó Por una esquina diferente Puede ser Pero no saben Lo enojada que estaba Marisa Yo le limpié el culo Te digo Le lo limpié Porque ya no llegaba Y era una cosa Tipo, bueno, por favor Y María Fernanda Que no Y Callejón Que no quiso decir ni mu Diciendo tipo Ay, por Dios, basta Callejón no estaba ahí No lo la llamaba Ni cortaba Claro Es que ahí debe haber Otro tema Hay un tercer, cuarto, quinto tema De por qué está tan enojada Marisa con Coppola Hay otro tema ¿Sí? Sí Bien Lo averiguaremos Me gusta esta teoría Sí, porque una Está muy enojada Por una cosa Pero lo ataca por otra Porque por esa no puede ir Por alguna razón Me gusta esta teoría Y si es una ex amiga Callejón No son amigas actualmente La verdad que hablaba Re bien de Fernanda Es más, la estaba defendiendo Vos la dejaste sola Claro A mi amiga Pero la defendía Para atacar a Coppola No en defensa de Sino en contra de Preguntaron ¿Ustedes eran amigos? ¿Alguna de las pichas de ahí? No ¿Ustedes eran amigos? Bueno, sí Teníamos gente como Claro Han visto todo Quizás Demasiado Furia Furia bebé Bebé Tres mujeres triunfando en secreto Desde tiempos inmemorables 1648 En la República de Argentine Esto es Reflujo de Noticias Noticias que importan Pero te las decimos súper tarde ¿Hay carta a los primos hoy? Sí Gravísima carta a los primos El gobierno de este hijo de puta Propuso La verdad que estamos faltando El respeto fuerte A lo que es la entidad presidencial El gobierno de este hijo De la gran puta No, pero también Propuso a Manuel García Mancilla Y a Ariel Lijo Ariel Lijo Para integrar la Corte Suprema Buscando llenar los espacios dejados Todavía no Falta un poco Por Juan Carlos Maqueda Y Elena Jaiton De Nolasco García Mancilla Decano de la Universidad Austral Nunca nadie de lo que es La Universidad Pública Se destaca Esto dice la nota Yo no suscribo Se destaca por su firme oposición A la ley de interrupción Del embarazo Y su defensa De la dolarización Por si había alguna duda De qué malo es esta gente Argumentando que la defensa De la vida humana A partir de la concepción No depende de una creencia religiosa Sino que se basa En evidencia empírica Y científica Por otro lado Ariel Lijo Nos suena muchísimo Juez federal Desde 2004 Pieza clave En casos de alto perfil Como el de Chicone Y todos esos Que perseguían A lo que es El mundo kirchnerista A los peronistas Marcando su trayectoria Con decisiones Que repercutieron En el ámbito político Y judicial del país La van a romper Danita Si se viene Aparte una corte Bien bien llena De pitos Que esto es realmente Lo que necesita el país La de la estás muy respetuosa Es este look De sufragista igual Si si Maqueda en realidad Tampoco que te digo Amo a Maqueda Pero la verdad Es que lo están Medio Primero que es en diciembre Que se terminaría Su coso Y es A los 75 años Los jueces de la corte Se pueden ir Están invitados Están invitados Pero también Se podría quedar Lo están claramente Le diciendo Chicos chau A los dos A él y a Hayton de Nolajo Para poner a estos dos personajes Que es claramente Una devolución de favores Pones a Ariel Lijo En la corte suprema Bueno No me desmayo No yo Quiero dar ni sumar No quiero cargar Más las tintas Yo tengo una carta La daré en otro tono Para Para matizar Para matizar Para matizar El destacado plan Enya Que no es la banda musical Que lo logró reducir A la mitad De los embarazos Adolescentes En Argentina En solo 5 años Enfrenta Una amenaza Crítica La administración Actual está considerando No renovar Los contratos De 709 Profesionales Esenciales Para el programa Desde su inicio En el gobierno De Macri Y con una intensificación Bajo Alberto Elenia No solo para las adolescentes Afectadas Sino para la economía Ahí va Y la sociedad En su conjunto Destacando su costo Efectividad Atención Porque esos no lo entienden Ellos solo ven Costo Y el impacto positivo En la educación Y el empleo De las jóvenes Chiquins ¿Qué votaron? Pelotudos Porque realmente No se puede estar con otro No se puede Más carta a los primos Bien El gobernador Axel Kicillof Sí Kishi Digámosle ¿Cómo le decimos? Kishi ¿Qué damos presi? Sí Mi presi Ay, soñé con Axel ¿Ayer? ¿Qué hacías? ¿Abranme un libro? ¿Ayer? No, éramos tipo amigos Claro ¿A dónde iban? ¿Con derechos? No ¿A dónde iban? Estábamos en algún tipo ¿Al bobón? Estábamos en algún tipo de rosca Así como Un acto, algo Eran amigos Yo le decía Ay, Axel, no sé qué No es por ahí, le decías No es por ahí Me parece que Medio asesora Medio asesora Medio asesora Después es re estresante El trabajo Sí, sí Y lo vas a odiar El 15 días Estés pesado Me llaman a las 3 de la mañana No, 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 no Mejor así Lo amo Mejor en fantasía Mejor a amarlo de lejos Chicos, la verdad Que el delirio que tienen De no, no No te metas ahí Boludo, que es re difícil ¡Me acabó! ¿Cómo si? Añuelos llamarían Para trabajar Estoy súper cerca No digas Dios mío El gobernador Axel Kishi Ha puesto en pausa Sus compromisos previstos Para atender Personalmente La situación crítica Generada por el fuerte Temporal ¡La puta madre! Más de 200 personas Han recibido asistencia En los centros evacuados De Berizo Mientras Kicillof Se mantiene en estrecho contacto Con los municipios afectados Para coordinar las respuestas A la emergencia Bueno, La Plata Particularmente castigada Por las tormentas Un saludo a toda la gente De La Plata Se encuentra en un esfuerzo Conjunto de mitigación Con múltiples áreas Gubernamentales Y organizaciones como La Cruz Roja Trabajando en conjunto Para aliviar el impacto Mañana no llueve más Se termina hoy Esto aparentemente Esta noche va a haber Hay una alerta Falta uno más Falta una alerta más Una tormenta Lo de esta noche fuerte Yo tenía una clase Y mi señor Acaba de mandar mensaje Chicas Vamos a suspender Por tema Apocalipsis ¿De veras? Sí Mis clases de Aguante la danza Que empezaban hoy ¿Cómo, cómo, cómo? No digas así No dije nada Aguante la danza Se llama Aguante la danza Con nuestra amiga Abril Liz Varela Sí, sí Que es una invitación En realidad Cuando vos tuviste Experiencias no tan buenas Con la danza Como por ejemplo Las muestras ¿Cómo fueron? A mí me pegaron Y a mí también me pegaron ¿Qué? Yo pesaba 40 kilos ¿Qué se hacen así? Nenegro acá Pero por favor Las dos sin nenegro Por favor Ah, yo no pude llegar al Colón Porque me pegaron A mí me quebraron un tobillo Dos patos No, me agarraron Una vez Un poquito del pelo Una maestra Nada, pero no mucho ¿Cómo? Sí Estas cosas pasan Constantemente en la danza ¿En dónde? Y esto es como una Terapia dance Terapia dance Esto es una cosa De reconciliación Con la danza Me gusta En ese sentido me gusta Yo era claramente La gorda del grupo Y pesaba 40 kilos Y era claramente Reparación ya Sí Pero lloran Se abrazan ¿Cómo es el taller? No, es un taller Cada uno baila lo que quiere Es un taller No, es un taller de danza Donde te tratan bien Me encanta Y no hay que ser anoréxica No Ahí está Con Abril Claro Abril que es un amor total Sí Bueno, Dani Le hace ese sentido Me encanta el curso Me encanta el curso Están invitadísimas Reparación histórica Es muy cerca de la casa de ustedes Sobre todo de lo de Vane Reparación histórica A tomar algo después Sí, bailando Se suspendió Por tema Apocalipsis Bailando por la vida Yo tengo que ir a mi grupito de 12 No va a Vanessa hoy Porque va a yo Me toca coordinar Bueno, Meet Vos podés bailar Murga Y vos, no sé Ah, ella, qué bien que bailas Viste, qué éxito Qué éxito No voy a ir Qué bien que bailas Murga, carajo Yo no voy a ir Siempre me dibujo una sonrisa A los de Saavedra tenés que ir Son unos corzos hermosos Yo que puedo bailar Buggy, buggy Un poco buggy Listo Che, no pidan cosas por internet ¿Por qué? Nada, nada, nada Mirá, una joven pidió vestidos en línea ¿En línea? ¿Qué pidió? Online Online, sí Pero Me encanta en línea Recibió una lata y sangre humana Yo me cuento de risa ¿Qué sé? Bienvenida al club ¿Y cómo fue que pasó eso? ¿Cómo sabe que es humana? Se llama Ana Elliot Bueno, no es de acá me parece No Tras realizar un pedido de vestidos en la tienda en línea Jane ¿Es conocida esta marca? Recibió un paquete que contenía un frasco de sangre Con sangre Humana y una lata En lugar de la ropa que había solicitado Compartió su experiencia en TikTok Donde el vestido Y el video se hicieron viral El vestido no, el video se hizo viral Elliot contactó a la empresa de análisis de sangre Mencionada en el frasco Quienes confirmaron el riesgo biológico del incidente Jane afirmó que el paquete original Solo contenía los artículos pedidos Y sugirió que pudo haber sido manipulado después su envío Claro, estaban jodiendo los de la entrega Dijeron a esta ponerle la lata Y a la persona que Si no le llegaba a las 5 de la tarde La sangre moría Le llevó un vestido todo rosa Claro, también eso FedEx Una empresa de logística responsable Se disculpó Y está investigando lo ocurrido ¿De quién sería esa sangre, no? ¿De quién sería? La verdad Bueno, como la sangre que tomaba la chiquita esta ¿Quién era? Ah, clericó ¿Quién era? Clerici Clerici Safia Clerici Tomaba sangre Sí, ella como estoy acá en este bar Le voy a poner mi pipipipi Capaz con día le pasó esto Hijo más y la tomo Y ahí empezó Qué asco, la puta madre Marcela Feudal enloqueció Y le tiró un carpetazo A Tomás Dente Hoy audio, eh A ver el audio Vengamos más acá A cuando me prometiste Que no tiene otra cosa para decir Y te salió un trabajo donde te pagaban Porque ese programa no íbamos a ganar plata Íbamos a trabajar codo a codo Y apenas te salió un trabajito por plata Te fuiste y me dejaste de Araca De Araca Esas cosas no se hacen Muy bien Memoria activa Tomi Dente, ¿cómo fue? Mira, en el año 2019 Cuando Radio del Plata no se sabía si se vendía, etcétera, etcétera Me llamaron y me dijeron ¿Querés hacer un programa de 10 a 13? Yo en principio digo que no Él insistía No, decir que sí, 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 decir que sí No había un mango Había que salir a venderlo el programa Yo dije que sí Tres días duró en el programa ¿Se te fue? Se fue Esto pasa mucho en los medios Sí Esto es un clásico La gente tiene un trabajo acá Pero le ofrecen más plata allá Y se va para allá Y se puede Es durísimo Es que no hay que agarrar trabajos gratis Porque no lo podés sostener después Claro Esto lo digo a Marce Un consejo que yo le doy Sí, 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 es durísimo Pero pasa todo el tiempo Le quiero decir a la gente en este medio Es terrible Se arman equipos, se desarman Y bueno, chicos Un saludo Más noticias, por favor Che, tengo un romance Bien ¿Quieren adivinar? Me gusta ¿Por qué no? Adivinemos Parándula argentina Arranquemos con ella Es bellísima Doy unos tips Unas pistas No trabaja acá, ¿no? Es bellísima en este país No, no, en fútbol rock No No soy yo Todas viejas casadas En este radio De vieja No, no digas No digas así No, no, no Hay chicas jóvenes Ella es bellísima Hemos compartido su arte Muchas veces en novelas Café y Masitas No, es vieja también No, es abril Es vieja también ¿Es vieja también? Sí, vieja Sí ¿Tiene un local Un negocio de ropa En Remus Mejía? No creo No ¿Es Ana Costa? ¿Es Ana Costa? No Ay, ojalá ¿Es Rubía? No Es protagonista de telenovelas ¿Se parece a ti? No se parece a mí Y a veces ha sido protagonista No se parece a mí para nada A veces ha sido protagonista A veces no Más la amiga, la mala Mille Stegman No Ay, qué sueño Pero muy bien Hace mucho que nos vamos a ver el juego ese Estoy más, sí, es muy parecido al juego de ¿Quién viene a mi fiestita? Ay, era muy lindo ese juego Estamos perdidos, eh Estamos perdidos Carina Champagne No, pero no Carina Champagne No Carina Champagne Sí No le da fiega el tal chiquile Pero si no Me gusta ese juego Con Coppola No Con él, él es qué Manes, por favor, no No es raro porque después la noticia se casó con Dios Porque estás aquí Miran por ahí, se casó con la tía No, se casó con ella misma ¿Sabes? Sí, sí, sí Con su mascota que amaba Él es Él es un buen hombre ¿Un tipo? ¿Él es un tipo? Un tipo ¿Perfume de hombre? ¿Perfume de perfume? ¿Es rockero o no? No ¿Es actor? ¿Le va a destruir el corazón? Yo no, yo no puedo adelantar esta información ¿Es actor? Daniel Ojo Sí, es actor ¿Pero qué se sabe? ¿Cómo que se sacaron? No, para mí no es actor Él seguramente quiera Seguramente si le ofrecen Sí, claro Pero hoy por hoy no es actor ¿Qué? Tuku López No Callate, callate Al ángulo Qué bien No es una pica grande Lo vi Porque nos conocemos muchas veces Yo te digo Es un tipo, es un tipo ¿Qué decís chiqui? ¿Qué decís chiqui? Si tenés Ah Adivinó el chiqui primero Yo ayer leí que se había amigado con Sabrina ¿Con Sabina Red? ¿Con Sabina Red? No ¿El ducus? ¿O Lucho Castro? Está con mi amiga Romina Gaitani Romina Gaitani con Juan Gil Navarro Danila Ay, canta Vamos que no burles Esto va a terminar ellos jugando a la Ouija Cualquier cosa Cualquier cosa No, yo creo que son dos personas que se han encontrado Él como buscó a Minone Él está muy bien Él está muy bien Sí Sacarle la remera Le tenés que sacar la remera Con los dientes Le sacan la remera Chica Por favor Por favor Yo te juro Luca Yo era una persona y ahora soy otra Con los dientes Yo me convertí en puta Yo también Yo puto Bueno Una argentina al frente del primer centro de inteligencia artificial aplicada a la astronomía Vamos carajo Cecilia Garrafo Bárbara Estranoma Argentina Dirige Astrodal El primer centro de inteligencia artificial aplicada a la astronomía Tomá Afiliado a la Universidad de Harvard Nena Y el Instituto Instituto Mantoneano Este centro reúne a los 50 investigadores para utilizar la IA En el análisis de datos astronómicos Ya Qué difícil Es boleta todo esto ¿Qué es boleta? Es que lo hacen boleta en dos minutos No, no Es mentira ¿Cómo vas a utilizar la inteligencia artificial analizando datos astronómicos? Ya esto es un pirulín Permitiendo transformar la manera en que se estudia el universo Bueno, Garrafo No sé yo Con una sólida formación en física y astrofísica con putas No sé ¿Qué es esto? Es que la mura Habla bien Habla bien, Garrafo Ha colaborado con proyectos de alto perfil como el telescopio Chandra Ay, qué dolor de cabeza Ay, qué humo Y el evento No, no, son dos sucias Dos sucias que le hablan de ciencia Ah, habla bien Habla bien Y el evento Por favor ¿Sabe qué inventó el Chandra? Garrafo Te inventó el Chandra Y el evento Y son telescopes Por favor, abran la ventana Que hay un humo Pero la señora es mala facultad Investigó toda su vida Son tres sucias ¿Sabes qué rima? Dice que abre nuevas posibilidades De la investigación del cómodo ¿Qué va a abrir? Me subí Como me subí, me bajé Che, es esto que estamos haciendo es humor Respetamos muchísimo la señora Garrafo ¿Qué no se llama Garrafo? Se llama Garrafo, nena Sí, sí, Garrafo El inventero de Chandra Sí ¿Alguien tiene algo más O nos vamos a la mierda, eh? Che, parece que lo de Gaitán Y el Tuculópez era blefe ¡Eh! ¡Tan rápido, Danila! Sí, porque solo leí el título Y se armó todo un juego Bueno, cuando leo la nota Es que apareció un audio de ellos Hablando para reglar para salir Es algo que en alguno de los chats Me había escrito Que también mandan delivery ¿Es verdad? No sé si eso sigue ¿Qué es verdad? Vigente, pero ¿Qué sé yo? Esta semana puede ser ¿Te parece? ¿Cómo va a pasar esto? Y nos mandamos con Luis Algunos de estos Con Luis y una pareja más Una pareja amiga O sea, seríamos cuatro Hierro, recién nos fijamos Y creo que nos bajó ¿Qué es la obra de este día? Está buenísimo para día No me gustó No sé dónde queda Eh Costa Rica Si no me sé Chicos, es gente fumada Arreglando para comprar una hamburguesa Por favor, sácame de acá Cuando domina la derecha Cuando domina la derecha Dimonea la autoayuda La vida no se trata de esperar Que pase la tormenta Sino de aprender a bailar en la lluvia Por eso Confunde derechos con privilegios Pronuncia mal las palabras de los progres Diles mesógenos a las feministas Y pase lo que pase Recuerda que no necesitas tener tu propio monopolio Tú puedes regular el mercado con la mente Es un consejo de mierda De Furia Bebé Dios mío, se puede vivir Estamos ahora con Taller de Guión, Vanessa Y quiero decirle que los productos aromáticos de Apoteque Son los favoritos de este equipo y de la radio toda ¿Por qué? Porque te devuelven la dignidad que te saca la humedad y el olor a perro Arroba Apoteque Velas En todos Allí estarán para todos los productos que vos quieras Pero si mandás una gran historia a Taller de Guión Te podés llevar el premio, ¿eh? El premio de Apoteque Hoy tenemos el consejo de un gran filmmaker argentino El señor Sebastián De Caro A ver, vamos a escuchar el consejo para una gran historia Hola, mi nombre es Sebastián De Caro Y dejo este mensaje para Taller de Guión Respondiendo a la pregunta de lo bueno que tiene que tener una historia O lo que sí o sí tiene que tener una historia Para que esté bien contada Va a sonar un tanto complicado Pero cuando lo explique quizás no, espero Lo que debe tener toda buena historia Cuando se cuenta sí o sí Es una toma de decisión del dispositivo formal Cuidado ¿Qué quiere decir esto? Toda historia puede ser la mejor historia O toda historia puede ser arruinada Si el cómo no está pensado a la par del qué La premisa, diría, es lo de menos Porque hay muchísimas películas que si a uno se la cuentan Sin decirle cómo está contada Lo que se va a imaginar es algo menesteroso Y trillado Pongo como ejemplo la primer película de Quentin Tarantino Perros de la calle, Reservoir Dogs Si a uno le dicen que simplemente es la historia De un policía infiltrado en un grupo de ladrones de joyas Quizás no le llame la atención Pero la cantidad de decisiones formales Que tomó Quentin Tarantino a la hora de contar la película Hace que se convierta en algo único, extraordinario Por eso siempre hay que pensar Y casi diría más importante Que el qué se cuenta es cómo se cuenta El dispositivo formal Desde qué punto de vista Con qué detalles Qué ingredientes va a tener el guiso Porque lo más importante en una historia Es cómo se cuenta Nunca lo que se cuenta Muy bien Esta es la perspectiva de De Caro Que tiene que ver con La forma es el contenido Aparentemente Así que En las historias de hoy Lo que quiero es que Justamente hagan el ejercicio De pensar en la forma Esta es la historia De dos hermanas Que se van a vivir juntas Pero todo sucede en una casa Pero todo sucede en blanco y negro Pero todo sucede para atrás Quiero que me digan ¿Cómo van a contar esta historia? Por un kit de productos apoteque Que es fundamental en estos momentos de humedad ¿Qué viene? Una vela y un cosito Una vela y un chuf chuf Que nunca pueda Un spray Que de verdad te devuelven la dignidad Lo necesitas Así que al 1140 660000 Me mandan una historia Y cómo van a contarla Dale, no sean cagones Un personaje entrañable Un conflicto cercano Un giro inesperado Un final asombroso Y una secuela olvidable Taller de guión Con Malena Pichot Si tenés la historia perfecta Que el mundo necesita Mándanos un mensaje Vamos a robártela Pero en el buen sentido 17-19 Quizás la consigna más compleja ¿Qué? Tinelli Quizás la consigna más compleja En lo que va de Este taller de guión ¿Llegaron ideas? ¿O la gente se hizo caca encima? No, porque la gente Cuando tiene que poner A ver Bueno, esta es la película De una cajera De origen chino Que vive en un supermercado chino Bueno La película transcurre toda Dentro del supermercado En la película se puede ver Cómo es la vida de ella Como cajera Después como repositora Después trabajando En la verdulería Trabajando en la carnicería Trabajando en la fiambrería Todo el tiempo La vida de ella Una cámara que la va siguiendo Por el supermercado Una luz Tenue O de supermercado Y bueno Esa es la película Básicamente La película se llama El supermercado chino No, pero por favor Por favor Había un bebé Había un bebé atrás Y yo te entiendo Que no se puede pensar Con un bebé Así que en ese sentido Te doy 10 balenas Pero no sé El chiquito te está por bloquear Directamente No me gusta que hagas eso Con una mami Con una mami A ver, ¿qué más? Esta es la historia De Sofía y Valentina Dos hermanas jóvenes Que se vuelven a encontrar Forzadamente Por el trámite De una herencia De un abuelo Que fallece Y son únicas nietas Entonces forzadamente Se tienen que encontrar Terminan conviviendo Valentina es de otra provincia Así que vive en la casa de Sofía Es de otra provincia Valentina es trabajadora sexual Eso no se lo cuenta Su hermana Medio que oculta Su profesión Había una cuenta Ellas hace varios meses Que no se veían Y lo que descubren Mostrándose fotos Y charlando Es que una de las clientas De trabajo sexual virtual De Valentina Es la compañera Y la esposa de Sofía Entonces ahí empieza Todo un tema Todavía no responde la consigna La forma ¿Cómo lo cuenta? A ver qué dice Por ahí llega un momento Y todo esto está contado En japonés No, si no le digo Y finalmente En algún momento Valentina se encontraría Presencialmente Con la esposa de Sofía Que es su gran clienta virtual Pero por favor Bueno, todo un tema Todo un tema ¿Es un lepodrama esto acaso? Chicos, acuérdense Que había que contar el cómo El cómo ¿Cuál es la particularidad? Lo voy a contar Con un lente Que hace que la gente No tenga pelo ¿Qué sé yo? Quiero que me digan El cómo de la historia La historia Me cuentan la premisa Más o menitos Y me cuentan en detalle Cómo van a ser Esta historia ¿Qué tipo? Toda la película Se encuentra picado Ponele Por ejemplo Y se ve todo de abajo Por ejemplo Me encanta O todo de arriba En la historia de Milley Y todo es de arriba ¿Entendés? El cómo Ya entiendo a los profesores Cuando la gente No cumple la consigna Da una bronca Ay, qué bronca que da Un saludo a toda la gente Que se dedica a la docencia Ni la Mucha gente Sí, a Eter Le mando un saludo La verdad que me educa Y la verdad que educarme Es terrible Educarme es terrible La nueva película De Griselda Sicilian A ver ¿Qué más? En el taller guión Esta idea es media falopera Se me ocurre una película Donde se cuentan tres o cuatro historias Una de amor Una de venganza Y una cómica podría ser Donde Una película coral Que una de las tres historias Me gustaba ese chico Se caen Caminan Esto lo puede Puede poder matar Asca algún yerbatero Del norte Lindo De esos quedan ¿No hables a gaucha? Sí Escuchame una cosa Chicos No dije nada Escuchame Yo lo que te quiero decir Es esto No me gusta cuando arranca Bueno chicos Ni de O sea La historia falopera No están obligados a mandar Si no andan con ganas No Este tenía ganas Pero tenía cierta inseguridad Y Va ganando El yerbatero Porque El dispositivo formal ahí Es La estética Yerbatal ¿Entendés? Todo va a ser alrededor de un mate Mira Yo cuando Me acuerdo cuando hice Disculpadme que sea tan autorreferencial A ver Pero cuando hice por ahora Mmm Linda serie Linda serie Tenía como lema Que no hubiera un solo mate en la serie ¿En serio? No me gusta Porque estaba muy cansadita Del costumbrismo de Polka Ah Del simplismo O porque querías venderlo A lo que es Ecuador No No existía eso Y ahí Creo que hay una sola escena con mate Pero ahora Estoy en las antípodas de eso Y quiero muchísimo mate Tiene que volver El argentinismo ¿Entendés? Claro Que vuelva a Gasoleros Que vuelva a Gasoleros Exactamente Bueno Llegó Vanessa Que estaba durmiendo una siesta acá Pero ya está A ver ¿Qué más? Bueno Hermana A y hermana B Hermana A No Deja de puta Con Una toma Fija Una o dos Toma fija Donde la otra va a aparecer La hermana B Solo la voz Teatrix Y ahí mantienen charlas Y se cuentan Y ahí se puede desarrollar el por qué Ahora vienen a venir juntas Muy bien Hay una idea acá Muy bien Contando sus problemáticas La hermana B Va a ser filmada En la cocina Elaborando 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 Con mucha perspicacia Y mucha sapiencia ¿Qué es? Sí Al final Ese blanco y negro Se convierte en color Saliendo Por la puerta de la casa Hacia la veredita Las dos bañadas Y con un postre hecho Muy rico Y estruendoso Es un cuarto de calor Bien sufrido Saliendo a la fiesta De fin de año Como Comenzamos el año Juntas Bañadas Cocinadas Y etc Está bien Igual Es lindo Hay una idea formal Que no dio ninguno Hasta el momento Es la que más cumple La consigna Dijo algo al principio Que me interesó Que era como Todo Después lo varió Después fue chamullando Porque yo soy buena maestra Me cuento cuando chamulla Que decía Como el plano solo De una de las hermanas Y la otra Se escuchaba la voz Nada más Es lindo Eso me pareció interesante Así que también tiene un punto Porque muy buena idea A ver qué más Hola reinas ¿Qué haces corazón? A mí se me ocurrió Como relatar Una historia De un amor Lesbico Muy 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 potente ¿Potente? Pero con la cámara Solo filmando Desde el piso O sea Desde un ángulo Literal Desde el piso Donde solo se vean Medio tomillero Entonces toda la historia Que transcurre Es entre el enamoramiento De dos personas De dos mujeres Muy bellas Pero solo mostrando Sus pies Y viendo Qué sucede En esos pies Se retraen Se tensan Se paran Una sobre la otra Para besarse Cuando hacen el amor Me gusta Se sacan las zapatillas Como que sucede En esos pies Porque siempre se le da protagonismo A las manos Y comunica mucho Las piernas Y los pies De las personas Ese plano Te interesa Me interesa mucho Muy bien Muy bien Muy buena idea Muy fina Muy, ¿sabes qué? Es fina, es linda, es linda Los comentarios El chiquito No los vamos a reproducir En el aire No, muy performática Muy cinearte Muy todo lo que es movie El gomón El inca El isat No, se acabó Lo del inca Lo del inca No existe más Bueno, nada A ver, ¿qué más? Hola, ¿te hacer de guión? Sí Es una película infantil En donde es la historia De un niñito Que se pierde dentro De un supermercado Y primero está re bien Se come los paquetes Se toma Coca-Cola Nadie lo detiene Y bueno Las piernas ocurre Con el niño perdido Después se da cuenta Que está solo Se empieza a sentir Drama Todo Después se termina Encontrando con la madre Que se había desmayado En la zona de lácteos Y Bueno, después se encuentra La forma todavía queda Descalificada Porque nos estamos Quedando sin tiempo A ver, ¿qué más? Esta es la historia De un grupo De mujeres Que salieron De un pueblito Del interior Muy chiquitito Del Chaco De la selva Y se fueron Y se fueron a triunfar Con la música A la provincia De Buenos Aires Y hicieron Un disco Que nunca nadie Escuchó Pero todas sus Canciones fueron Reversionadas Por grandes artistas De la música actual Y está contada A través de una especie De E-True Hollywood Story Y lo cuentan A la historia De estas mujeres Un montón de artistas Que la cuenta Fabiana Cantillo Después sigue Fito Pá Todos ellos Reversionaron Las canciones De estas mujeres Que nunca tuvieron éxito Pero a través De estos covers Ellos van contando La historia de ellas Mujeres que nos pueden Hablar Me encanta Sí Así, the one Gano ¿Qué tuvo esto, señor? La idea es buena Es lo que se llama Un mockumentary Mockumentary Es un falso documental Un documental Ficcionado ¿Con M? Con M Mock Mockumentary Que sería La forma Y lo que tiene interesante Es que va a llamar A músicos famosos Para que hagan canciones De esta banda Que no existe Pero que existe Para la película Claro Entonces Eso genera un disco Eso genera un show Eso genera ganancias Eso genera guita Y estamos en un momento Que es lo único que importa Sí, señorita ¿Qué necesita? ¿Esto en castellano Se dice documental apócrifo? No Porque existe El documental apócrifo Existe Pero ¿De dónde sacás apócrifo? O sea, aprendí eso En el cole, en guión ¿En dónde? Yo hice medios de comunicación En la ORT Le mando un beso ¿Y qué era Documental apócrifo? Era esto ¿De mentira? ¿De ficción? Como un documental De una banda Que nunca existió Ah, entonces sí Apócrifo Entonces sí, Dani Perfecto Pasa que a mí me gusta Hablar en inglés Porque es una cosa Que pega más Sí, sí Yo pensé que apócrifo Todavía que se murió Eso es póstumo Claro Chicos, ganó este chico Y nosotros nos vamos a la verga Ya venimos No se vayan, eh Porque queda el test De Lucas ¿De qué va? No sé, igual No tenés valor ¿Estás dispuesta a desnudar tu alma? ¿Estás preparada para saber quién sos? Si lográs decirte la verdad a vos misma Entonces Lucas Román Lucas Con una línea directa a tu inconsciente Disipará todas tus dudas Van a decir Esto no es solo un test Esto Es ciencia de magia ¿Estás lista? Esta es la historia De una chica Llamada Lucas Ella es Lucas Esta versión me encanta ¿Esta es linda? Sí ¿Qué da esta? Vamos con el clima de hoy Primera toma Bueno, hoy el clima estará No, justo el clima Hoy Yo estaba con el celular de Malena jugando Y ahora me lo sacaste No, y sí Porque estábamos fuera de la columna Que ya empieza Está bien, sí, sí, sí Ya empieza Hoy, la verdad Una consigna nunca antes vista La verdad que va a ser un antes y un después Esto que les vengo a proponer Bien Es un sueño que yo les vengo a proponer Que ustedes se metan en un personaje Qué divertido Porque creo que no lo fueron No lo son Y no sé si lo van a hacer en algún momento ¿Por qué no fui yo? No, vos fuiste medio todo Pero esto es Qué tipo de rockstar sos Y la verdad que Hemos sido Tuvamos una banda juntas Que la rompió La rompió La rompió Motochorras Ah, ustedes Tres rockeras Más rockstar que Motochorras Sí, no había Y ahora parece que se olvidó No, no La señora casada No, no es por eso No es por eso Sino porque hay algo del rockstar Que también lo que tiene Es una fama mundial ¿Para qué quiero hacer la de Carmen? No, eso no fue No, necesito hacer la de Carmen Me das un vasito de agua Que no me siento un poco Ah De veras No, no No, porque después Te vamos a pedir la chata Como es Como hacía Con Callejón Callate Escuchame Bueno, nada No, no No, no Cachejón Cachejón Yo lo que te digo es Un rockstar Tiene muchas aristas Para ser un rockstar Y una de ellas Es ser conocido mundialmente También No ir a los shows En colectivo Así que Claro Nosotros Nosotros íbamos en el Twingo Ah, de Twingo De Twingo Sí, sí Vamos a empezar con la primera pregunta Si les parece Que no abría la puerta Bueno, sí Uno Si tuvieras una fama incalculable, ¿no? De bellazos Tipo Una rockstar Y pudieras pedir lo que sea en tu camarín Ay, me gusta este juego Exigencias, ¿no? Claro Como estas, cuando viene Luismi, qué sé yo Luismi no es un rockstar igual, ¿no? De alumno, sí Es un latin star Ay, bueno Trajo útiles Yo también tengo marcador, ¿sabes, nenita? Vanessa tiene su dedo Y la sapienza Bueno Para ser rockstar ¿No tenés que ser latino? No No, hay rockstar El Ale y todos esos son rockstars El Mario, el Mario La gente de Tula La gente de Tula La gente de De Tula Estoy buscando rockstar La gente de Lidos Tú ni el cuero Es rockstar Sí Y tenés que hacer rollo Los divididos Los divididos Son uruguayos Las rengas Pero son latinos Bueno Bueno, ¿cuáles serían tus exigencias para un fabuloso camarín? Ah, todo lo que tenga que ver con comida y bebida Pero excentricidades, ¿no? Bueno, quiero higos con whisky Y una pica de champú Carrot baby Que los white stripes me pidieron Carrot baby y no sé qué más baby Que no había Y choclo baby En Misiones Choclo chiquito En Uguazú ¿Qué pesadilla? ¿Qué les diste? No, no le dimos Una lata Sí No baby Seniors Le diste choclo Sí Y bueno, sí O los cortás ¿A quién es? White stripes ¿En Misiones? Sí, un curro ¿Y vos qué hacías ahí? Estaba con el señor Cosme Palumbo Yo me quedé callada porque dije Yo te iba a acostumbrar a que ella salte con una historia como Forrest Gump Y nada más Perfecto Cosme Palumbo estaba haciendo ahí la production Y me llevó Y yo estaba como de ambientadora del camerino Ay, qué lindo Es lindo Hasta que te piden un choclo chiquito Claro, baby B, pediría excentricidades Por ejemplo, como, no sé Una pitón, un violinista privado Una cascada en el medio del rujo Qué divertido Estupideces que no se pueden cumplir Que el productor se quiere morir Para joder No, qué mala gente Y C, pediría que nadie me mira a los ojos Que no entreluce en mi habitación Ojo, yo estoy para eso, eh Viste que si no duermo la cita me agarra el ataque Claro, por eso Yo excentricidades Deme una pitón Pero cuál Y ratones para darle de comer Una golosina Una golosina que no existe en el país Que sea, que esté Algo para joder Algo para joder Pobre Imagina a un productor corriendo Transpirado Me echan, me echan Yo, yo, mi señor Horrible Claro Pero Golosinas Pero no tipo Una persona disfrazada de pitufo Eh Ah, bueno Ah Quiero cinco Personas de talla baja Yo quiero las quinchillizas rigantes Yo quiero entrar a mi camerino Y que estén sentadas En las quinchillizas rigantes Callate, esas mirá Otra que la me sigas ¿Qué? No, no No, pero son todas del opus Eso sí A mí me gustaría comida y bebida Y todo tipo de tratamientos Faciales, corporales No hay tiempo Hay que hacer un espectáculo Claro Tienes que llegar a las doce de mediodía Bueno, a las doce de mediodía Para usufructuar Es raro también Bueno, listo No, porque Sí Todas igual ve Excentricidades Ya tenés plata Y lo podés hacer el martes A las tres de la tarde No puedo soñar Lo mismo siempre La ves Igual son todas medio la ves Vamos con la pregunta número dos ¿Con qué género artístico me convertiría en una rockstar? ¿Por qué te reís? ¿Qué pasa? Ah, bueno Ah, bueno Género artístico María una rockstar Siendo una actriz pasada en adicciones Porque un rockstar no solamente es de la música Es una actitud Es una actitud Sí El rock es una actitud Como hacía Nicole Nicole ¿Lo quiero escuchar? Ay, sí Bueno, la pueden buscar Sí, está lo chiquití Es la presentación Nicole Neumann MTV Sí Y ella La verdad que es Es rock ¿Por qué habla así? ¿Por qué le pidieron que hablara neutro? Porque en esa época Ser argentino no existía en el cerebro de la gente Entonces era vas a tener que decirlo neutro esto Claro También estuvieron ¿Cómo? Ahí va a ver Ser un rockstar Salgan a tocar vestidos de cuero De diseñador O en pijamas El rock es una cuestión de actitud Ya sé O bueno Al menos así lo creen los nominados a la lengua Al mejor artista rock Estos son los nominados Yo me acuerdo Yo esto lo vi en vivo En mi cuarto De la adolescencia En una tele 14 Sí Absolutamente La que te detuvo Y lo vi en vivo Y dijo Que papelona Es que sí No podemos ir ni para adelante Ni para atrás La vergüenza La vergüenza es atemporal de este video Porque hay cosas que en el momento no te dan vergüenza Y lo ves hoy y decís No, en ese momento fue terrible Fue terrible en ese momento No había Twitter para comentarlo Para chequear si alguien más lo había visto Y era como Esto Es feo También estuvo La rito Sí Estuvo Silvina Moon Sí Estuvieron varios Silvina Moon Estaban con un lucaso dos milero espectacular Sí, sí Que me recuerdo los tres perfectamente Que era tipo Un topsito Y Luli Salazar Ah, así que Luli Salazar que se saca así las El vestido El vestido Y tenía dos mariposas en los pesos Que tenía la cara vieja, divina Sí Ah, la cara anterior La cara anterior no la da una Sí Y... Es seleccionado Claro, todas las figuras que estaban en MTV Eran como vedettes argentinas Hermoso Y nada más Qué flasho hay MTV Cualquier cosa Rock Rock Pero vos producías Produjiste ese show Parece, pero no Dos Bueno, una serie Es una actriz pasada en adicciones Entonces te haces rockstar por esto Sí, sí Yo eso O B, una cantante disruptiva Barbie Reganate O alguien así Tipo Mariana Bertoldi O C, una celebrity De tipo reality Más como una Actriz shonky Kim Carlaya Claro, Pestaniela Pestaniela es una rockstar No, actriz shonky, che Actriz shonky Sí, tengo que elegir Lo que más glam tiene No sé Qué actriz Ya no hay más Actriz shonky No, yo soy cantante Ah, pero La novia Haitiani Bueno, sí Sí, sí, varias Hay varias Pero no queda bien decir Claro No, pero porque son disruptivas No nos quemes No nos quemes No nos quemes No, no Son disruptivas Capaz Pero Drew Barrymore Sí Drew Barrymore Dos de sábanas Por favor Ah, mataste a alguien Y quedó en duda Si fuiste vos o no Amo No No, no quiero eso No, pero eso es lo lindo Lo de la mujer de Cobain Claro Que es como Che Que dicen que un poco en medio lo mató ella Claro ¿En serio? ¿A Carl Cobain lo mató Corny? Dicen, dicen No, para mí no, para mí ella lo amaba de verdad Desesperadamente Desesperadamente Ay, la quiero mucho a ella A más si estás loca Eso también Sí, bueno Ella es la que le tiró un zapato a Madonna, ¿no? Cuando estaba en plena una nota Sí, otra cosa que vi en vivo ¿En vivo? Sí, pero yo miraba mucho los Oscars La tele Y los MTV hasta el 2006 los miré mucho Y después fuiste vos ¿Eh? Y después fuiste vos ¿A dónde? ¿Fuiste a los MTV? ¿Al Oscar? A MTV ¿A MTV? Claro Los Locas de mierda estaban en MTV, boluda Fue al canal de la música ¿Te emocionó eso? No, porque además fui una entrega de premios Pero no, pero de público No, a hacer nada No, sí me emocionó muchísimo ¿Por qué se lo ves de chiquita? Antes se hacían unos premios MTV Y yo me acuerdo que fui a... ¿En este país? En este país ¿Al Cerro Café? No, era como en Godoy Cruz Una cosa rara, no me acuerdo nada En Sonotex En Sonotex ¿Puede ser que era la casa de Vanes? Era la cocina de Ventura Claro Es raro ¿Sonotex está, qué, tapeado? Sonotex no existe más hace 45 años Me da la sensación Me gustaría mucho saber qué hay Si alguien sabe Un café más B, te garchaste al rey de Inglaterra Por ejemplo, un rey, un presidente Yo de esa, yo de esa Yo de esa Yo de esa Pero no te va a hacer rockstar eso Pero la que estuvo con... Almanes y el primo Con Clinton Monica Lewinsky Ella no fue rockstar después No Fue medio... Ahora ni sé qué hace De tener un Instagram de plantas Bueno, salió la biopic hace poco Que está muy buena ¿Sí? Sí, sí ¿En dónde está? ¿No la vieron? No Ay, qué alegría Tengo algo para ver No me acuerdo No me acuerdo dónde está Pero está muy buena la serie Ella es como su biopic? Es una serie biopic Claro, desde el punto de vista de ella Desde abajo Desde abajo Claro No, no, está muy bien Está muy bien Claro de pies Está muy bien Está muy bien Porque hay toda una cuestión de género que es real Ah Y era lo que nosotros... Yo no me daba cuenta en esa época Es que era muy chiquita ella Tenía 23 Ah, para mí era una señora Claro, no Para mí también era una señora Porque usabas a la pasante Éramos chiquitas nosotras Y además ella tenía un look aseñorado Pero en realidad era una pasante, claro Y tenía 22, 23 años y estaba... En trajecito Claro, y estaba completamente enamorada del presidente Entonces es todo como la historia de una tarada enamorada Que se hizo... Ah, y fue con consentimiento esto Sí Lo que pasa... Yo siempre pensé que era bordeado No, no, no Claro, por la diferencia de poder y todo Pero ella no le quería Se va... Es una cosa que se va pudriendo por rosqueos de personas y gente Ella no quería hacerle daño porque lo amaba Ah, ahora quiero ver la serie No me acuerdo dónde está Ah, quiero verla Podés averiguar la plataforma Pero no es una fácil de conseguir la plataforma ¿Dónde está Fito? Que diga... Sí Que recomiende esto, basta Esto que tiene que tener un tipo Como tienen mis viejos Que tienen un tipo que te... Sí, Roberto... Roberto Plataforma Sí Ayer Félix me explicaba tipo Roberto Plataforma Que me baje el Creme Core 4 Y para no sé qué Yo... Mujeres Sí O se irrumpir en algún tipo de perfo Porque vas a la 9 de julio y te desnudas Con... Miquidoli 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 Tomando pop en Miquidoli Sí, sí Por Perón Dijo Y se hizo un poperas Todavía no llega a ser una rockstar Pero bueno, está ahí queriendo Es por perfo Es rockstar ella Es rockstar Es rockstar total Miquidoli, aguante ¿Se acuerdan de las gemelas de Fugitibos? Las chipolitas Ah, sí Y que ellos hacían todo tipo de perfos Miquidoli es claramente la persona que ustedes se la encuentran una noche y la aman Y yo me voy corriendo para el otro lado Es claramente el ejemplo En la misma fiesta pasaría eso En la misma fiesta aparece ellos ¡Ay, Miquidoli! Y yo, ay, Dios mío también No, 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 no Es que tiene todo tipo de salidas que no se pueden creer Sí, sí A mí la sorpresa me cautiva Sí Por decir sorpresa Por decir algo Tranquila El horror Pero bueno Bueno, irrumpir, ¿no? Como ir a un lugar O entrar a intrusos y romper todo O Mostrar las tetas Mostrar las tetas Porque ya no es tanto, ¿no? Pero no sé qué hay que hacer para irrumpir nada Ser una persona No se usa más interno Irrumpir ahora ¿Ah, no? No, ahora hay que estar calladitas ahí Al lado de señores Está bien esto Me interpeló, bueno Me interpeló Pará, y cuando pasa, pasa Bueno, A, mataste a alguien y quedó en duda si fuiste vos B, te garchaste al rey, un príncipe Yo me garcho al rey, al rey No sé, o sea A Harry A Harry No, a Robbie Williams A Michael Bublé Sí, rompés la familia Y rompés una familia Ay, no, no Amo mucho esa familia ¿En serio? Me lo juro, es rarísimo lo que me pasa ¿Qué aparante? ¿A Luis A y Michael Bublé? Vi unos likes tuyos Sí, los amo ¿Le ponen like a Google? Sí Los amo Lo conocí, no es nada simpático ¿Con vos? Pero a mí me ama A mí me gusta Harry, pero es antisemita Así que no va a poder ser ¿A vos te gusta el príncipe Harry? Me gusta el príncipe Harry, pero muy antisemita Danila, qué corría Sí, a mí me gusta a Michael Bublé No, pero Danila A mí me gusta Pero claro Pero lo estoy diciendo No se disfrazó de Sí Pero a él no le gustan las feministas Claro A Michael Bublé A él no le va a gustar ¿No viste el video que le agarraste? Son evangelistas Bueno Bueno, bueno ¿Es su cultura? ¿Yo a quién? Yo a Manes No, basta con Manes Tiene que ser algo más arriba No es tan fuerte Manes A Tinelli A Tinelli Para mí con gente a Manes Y que no pase nada A Marley Y ahí ya que no se entienda nada Y ya lo hizo Granate ¿Quién era? No Sin la otra hueá ya vamos Chicos, termina el programa ¿Cuál sería tu debilidad? Rockstar Porque todo rockstar tiene en realidad una debilidad Y está un poco roto por dentro Eso hay que decir Sí, claro Entiendo Una adicción Sí Al amor Mirá, de hecho Papito separado Ah, el amor O sea, el amor siempre te rompe Qué sé yo Pero bueno, sos un rockstar Pero cuando estás en tu habitación Llorás B, tu familia Lucky, lucky Sí, si sos lucky O C, las adicciones, por supuesto Todavía en medio ¿Tu familia dijo? B, es la familia Pero ya si sos grande Vas a seguir jodiendo con la familia Sí, soy rockero Mi mamá me pita, no me quería Y bueno, pasa todavía Pero tu debilidad es ¿Los amo demasiado? ¿O es? No, mamá Mi mamá me dejó Sí, un poco mi mamá me dejó Sí Los amo demasiado Los amo demasiado Mis padres ¡Viva el rock! Tu debilidad Es raro Family no crime Para ser rockero Y seguir llorando por los padres Tiene que ser una cosa re heavy Tipo, me abandonaron en la selva Fui un niño mono No Y ahora aprendí a tocar la guitarra Claro Se incendió toda mi casa Claro ¿Quién era lo de Luis? El papá mató a toda la mamá ¡Claro! Ahí va, ahí va Algo así Ese sería la vez Si no somos nosotros llorando Tomando whisky en casa Claro O sé las adicciones Porque bueno Alguien te dio un porro Y esa fue la puerta A las grandes A las grandes drogas Es el miedo de las mamás De los dos noventa Sí, sí Por eso Así que elijan O alguna de las tres Y serán convidados Yo no quiero elegir Esto es muy feo Son todas las tres feas Ah Me gusta el concepto Debilidad ¿Cómo te pasa? Son las tres feas No gustan No gustan ¿Cuál era la primera? ¿Sexo? El amor Es todo medio Ellos, dos drogas Tu familia, las drogas Bueno Y vamos con la cinco Que esta es La puntita de Diego Se llama esta La que La puntita de Diego Y el chiquito Es ¿Qué cantante? Viste que todo cantante rockstar Tiene Y Como Estamos viendo una foto Eso es en vivo Esto es que la debilidad Es tu familia Sí La verdad La verdad Diente Lo amo mucho Continuemos Bueno, bueno Vimos un bebé Nos detuvimos Bien de look Bueno ¿Qué cantante Tendrías de rival? Porque siempre que sos un rockstar Tenés un rival Como Si sos, por ejemplo Un rockero Decís Esta pibita que canta indie Y es tu rival Luis Miguel Cristian Castro Cristian Castro Bueno, y así Entonces, por ejemplo Si vos sos Creo que no sé No sé otro Una gran rockstar Tendrías, por ejemplo De Contrapartida Y vamos a poner solamente La puntita de Diego A ver qué tema es Oh, baby, baby Oh, baby, baby Britney Amores, familia Todo mal Adicciones Bueno, es una rockstar Lo es A su manera A su manera O si fueses un rockstar Tendrías De contrapartida A Y vamos a poner la puntita Digo Hasta ahí Una voice band Baxi boys Tendrías Aguante radical Bueno, y si sos tipo un rockstar latino Por ejemplo, sos de Turf, ¿no? Tendrías, por ejemplo De Contrincante A De Turf Claro, Turf No le gusta La verdad que esta música Los reggaetones Bueno, no sé No sé, porque tienes Todos Los dos personas que conozco de Turf Tienen buen sentido del humor No son amargados Rockeros amargados Qué mierda la música Claro Claro, son bad Son cosas Son graciosos El tema es que antes El rockero Odiaba a todo Odiaba a todo Como por definición Se odiaban entre sí las bandas Claro, y ahora no Y ahora son amigos Pero no son amigos Porque evolucionaron el ser humano Sino porque se rosquean Los 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 Y las cosas Ah, se hacen fit Hacen fit Hacen fit ¿Cómo es, Male? Hacen fit Hoy, por ejemplo Pero fue el amigo Rafa Hacen fit Hacen fit Hacen fit por el dinero Por el dinero Ah Sí, tipo ¿Cómo se llama? Julieta Venegas Que hizo temas con todo el planeta ¿No hay gente con la que no hizo? Con Turf no hizo un tema Ella hizo un tiny desk, me parece Pero vos sabés que justo das un ejemplo De alguien Yo te digo otra cosa más Más de ahora Julieta Venegas Es más millennial Bueno, Dido ¿Qué pasa, Dido? Uy, Dios mío Bueno, bueno, términenla ¿Por qué no eres tanto, Dido? Qué sé yo Bueno, le voy a dar Un minuto Los resultados Ah, serías una rockstar Casi delincuente Siempre bordeando lo ilegal Y con reiteradas visitas A la justicia Yo soy C Te gusta el rock pesado Y no te gusta andar con medias tintas Ah, qué rockera Consejos, Consuelo Buscate un buen abogado Porque vendrán grandes litigios En tu vida, ¿eh? Mirá esto con predicciones Sí, sí, sí Y ponete un tema de Memphis La blusera también Bueno, la B Serías una rockstar Que ama a su público Pero odia a la industria Todo lo que haces Por su gente Fayona Apple Claro Fayona Me digo Amy Sí Y lucha por los derechos De los más vulnerados Siempre que ves algo De autoridad La rechazás Porque antitodo Antipolicía Antitodo Antipolicía Antitodo Antipolicía Consejos De vez en cuando Tenés que rosquear Con los poderosos Incluso para rosquear Con ellos Y darle a los de abajo Claro ¿Cómo rosquear? En una escuela de mostras Te está robando Sí, no, no Está bien, está bien No, pero De vez en cuando Tenés que Decimos esa ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Y bueno Si no Soslace Serías una rockstar Pasada en adicciones Pero solo para olvidar Abandonos y vacíos familiares Varios amores rotos Y bardos emocionales Quisieron que tengas Una carrera artística Muy exitosa Pero no así En tu vida personal Consejos No le brindes Tu interior a cualquiera Haz una curaduría De tu entorno Curaduría Te verá Un caja palabra ¿De dónde sacará? Todo esto Eso es yo Le pienso un montón Y quédate con las dos O tres personas Que siempre estuvieron cerca Dos o tres Y también para esta Un buen tema De Memphis La Blucera Siempre un tema De Memphis La Blucera Es poco para un cumple Dos o tres Muchas gracias Lucas Muchas gracias a todos Del otro lado